Y China logra un aterrizaje de precisión en la cara oculta de la Luna con su sonda Change 6. La misión consiste en recabar muestras de esta zona lunar y traerlas a la Tierra. China ha logrado un aterrizaje de precisión en la cara oculta de la Luna con su sonda Change 6, cuya misión será recoger las primeras muestras de esa región y traerlas a la Tierra. Con el apoyo del satélite de retransmisión Quackio 2, la combinación de módulo de aterrizaje y ascenso de la sonda aterrizó con éxito este 2 de junio en el área de aterrizaje designada este domingo en la cuenca del Polo Sur Aiken Spa. La Change 6 consta de un orbitador, un módulo de retorno, un módulo de aterrizaje y un módulo de ascenso desde su lanzamiento el 3 de mayo ha pasado por varias etapas como la transferencia a Tierra Lunar, el frenado cerca de la Luna, la órbita lunar y el descenso de aterrizaje. La combinación de módulo de aterrizaje y ascenso se separó de la combinación de orbitador y módulo de retorno el pasado 30 de mayo, así lo explicó la Agencia Espacial China. Tras encenderse el motor principal con empuje variable, el módulo de aterrizaje ajustó rápidamente su actitud y se acercó gradualmente a la superficie lunar.